¡Ey! ¡Wow! ¡Oh, González! ¡Uh! ¡Saludoso! ¡Saludoso a mi papá de Richie Morales! ¡Roba mirada! ¡Cómo está la vida, eh! ¿Por qué estás enojado? ¡Viva tu cielo y papayito! ¿Por qué tu carece? ¡No siento ya tu ganó! ¿Acaso sientes enlo? ¡Mi papi, papito, tontito mío! Si yo soy tu muñeca y tú eres mi abrazo ¡Pero ay! ¡No sé lo que me pasa! ¡Me voy a desvaliar! ¡Mírame, quiero y abrázame, bésame! Que solo en tu abrazo quisieras de empresa ¿Y por qué estás enojado, mi amor? ¡Ya tú sabes! Si tú sabes que solo a ti te quiero chavarrito en brazo Y no sé No me tosas de amor Ahí van las parejitas en la pista de baile Eso, buenas tardes Bienvenidas A ver una risita chiquita bonita en tu trompita Que diga que me quieres que es mío tu corazón Acá te sientes enlo mi papi, papito, papito mío Si yo soy tu muñeca y tú eres mi adoración ¡Pero ay! ¡No sé lo que me pasa! ¡Me voy a desmayar! ¡Mírame, quiero y abrázame, bésame! ¡Que solo en tu abrazo que serás siempre Y bueno, entonces saludamos a los comadres que ya nos acompañan también en la pista de baile ¡Eso! Invitanos a bailar también en la pista de baile Y a los compadres bailando donde saldrá la bala ¡Otras las misiones! ¡Otras las misiones! ¡Otras las misiones! ¡Otras las misiones! ¡Chuniel Méndez! ¡A ver su cariño! ¡A ver muchas felicidades! ¡No quiero verte llorando a la hora de mi partida! ¡Ay! ¡No quiero verte llorando a la hora de mi partida! Porque sabes que te quiero que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero que tú eres toda mi vida Baila, amigo, que copia Baila, la Goza, mi cumbia, cumbia Gozala Baila, mi cumbia, cumbia Bailala Goza, mi cumbia, cumbia Gozala Y goza, mi cumbia Pero no la supe ¡Orquesta la bala! ¡Orquesta la bala! Amigos de Pajuliway ¡Eso! ¡Orquesta la bala! ¡Orquesto la bala! ¡Orquesta la bala! ¡Oh no la supe! ¡A bailar a disfrutar amaz No quiero verte llorando cuando yo baile la gombia Porque sabes que en mi vida cantar y bailar la gombia Porque sabes que en mi vida cantar y bailar la gombia Báilame y gombia, 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 gombia Báilame y gombia, 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 gombia Oiga señorita, vamos a bailar una sabrosa zumbia Oiga señorita, cumbia, yo quiero como se bailar 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 A mi me llaman señorita, cumbia ¡Por qué! Me llaman señorita, cumbia, con el corazón Baila la cumbia, tan en la rumba Baila guaracha, tan en el sol Rimo de cumbia, cumbia caliente Esa es la música que baila yo La baila toda, toda la gente Y todos gozan igual que yo Y todos gozan igual que yo Y todos gozan igual que yo Cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mí me llaman señorita cumbia Porque me dañan con el corazón Daño la cumbia, también la rumba Bueno, ahora echa también eso Y todo el mundo le va a ir a cumbia Y que le dañan con mucho sabor Debo de mano para el mundo Con la goza de corazón Con la goza de corazón Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted Soy un gigante negro, soy 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 un gigante menor Ninguna vida vencerá, soy un gigante verdad Por ti, por ti, por ti Y arrasando con quien Tomar que es a todos ¡Oh! ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas A los amigos que atravesen la página de la Super Orquesta Toto Bienvenidos Y tanto sabroso, bienvenidos Vean la página ¡Hey! 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 Soy, soy un gigante de hierro Soy, 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 soy un gigante de verdad Y por ti se lo hará Y yo te deje de amar Ninguna vida vencerá Soy un gigante de verdad Por ti Por ti Y yo le hechizo lo hará Y yo te deje de amar Ninguna vida vencerá Soy un gigante de verdad Por ti Por ti Y con el cariño y siempre La super Porque se lo hará Los super mágicos Fuertes 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 Hachumil Méndez Y llegó la copia Tres, cuatro Y una super orquesta de todo Y una super orquesta de todo Ese botecito que no se dio No para qué se lo tomó el boludo Ese botecito que no se dio Es para que lo gozamos más Voy a ver, voy a ver, voy a ver Voy a ver, voy a ver Voy a ver, voy a ver Buenina, ese botecito, ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coma un gusano, ese botecito que Dios te dio Es para que lo goce y como lo tomas, muévelo que muévelo que muévelo Buenina, ese botecito, muévelo que muévelo que muévelo Buenina, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coma un gusano Ese botecito que Dios te dio, es para que lo goce y como lo tomas, muévelo que muévelo que muévelo Buenina, ese botecito Buenina, ese botecito, ese botecito que Dios te dio Es para que se lo coma un gusano, ese botecito que Dios te dio Es para que lo goce y como lo tomas, muévelo que muévelo que muévelo Buenina, ese botecito Buenina, ese botecito Y hace lo goce a las comandres en la pista de baile Y con la cumbia Y con cumbia sabrosa Ringo 3, 4 6, 6, 6, 7, 8 Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo goce y como lo tomas, muévelo, muévelo que muévelo Es para que lo gocen que tú estuvieras No para que se lo ocupa en un gusano Ese gocecito que Dios te dio Es para que lo goce con los gusanos Para que lo goce con los gusanos Para que lo goce con los gusanos Mi venina, ese gocecito Para que lo goce con los gusanos Mi venina, ese gocecito Ese gocecito que Dios te dio No para que se lo ocupa en un gusano Ese gocecito que Dios te dio Es para que lo goce con los gusanos Para que lo goce con los gusanos Mi venina, ese gocecito Y ese bondecito, mami Y ese bondecito, mami Y ese bondecito, mami Vuelvelo, vuelvelo, vuelvelo Ahí está en ese botecito Vuelvelo, vuelvelo, vuelvelo Ella no pensó engañarlo Siempre quiso demostrarle que si le No podrá vivir Llenamos muchos años juntos Muy acostumbrados a creer Que todo iba bien Desde un día sin que imaginarás Más difícil se hizo vivir Y buscaron respuestas a los demás Hay otro lugar de oportunidad Para que caminé Y yo no me fui Perdi Si cuantas noches lloré Levantando tu voz Que me entiendes en más Si no estás Que aunque no te creas Que aunque no te creas Aún me siento tan mal Disculpa No pasaron dos semanas De pronto encontró un trabajo Y te pasaba bien Que si no estás Que no te creas Que aunque no te creas Que yo no te creas Que aunque no te creas Que el dinero Llega Pa' juntar Pero tarde ha pasado Toda cosa Con el tiempo Con el tiempo Y te levantó El amor Toda hace el día A otro conoció Y eso le pidió Cuantas noches lloré Tengo de tanta tumba Que me entiendes en más Si no estás Y aunque no te creas 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 Aún me siento tan mal Disculpa Porque si aún no lluviera Está marchando hoy Y si aquí se pudiera vivir Todo esto no hubiera Ya pasaron No son los únicos A mí me mandó Toda hace el sillón A otro conoció Y eso le pidió Cuantas noches lloré Tengo de tanta tumba Que me entiendes en más Si no estás Y aunque no te creas 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 Aún me siento tan mal Cuantas noches lloré Tengo de tanta tumba Que me entiendes en más Si no estás Y aunque no te creas Igual te ha llenado Y aunque no te creas Y aunque no te creas Aún me siento tan mal Disculpa Y aunque no te creas Y aunque no te creas Y aunque no te creas la pisa dale por ahí, va a bailar el sábado con los mágicos del momento, la silla se lo baila, así es muy alto por ahí. Buenas tardes, que te siguen bien. Uuuh, le doy el brazo, así que se vayan ganando, se vayan disfrutando, ahí están los compadres, como se va a ir a él. Buenas tardes, que te siguen bien. Mi mujer, 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 mi mujer. Yo somos vinos, yo somos rojos y me amanezco en el parrandón. Y me amanezco en el parrandón. Uuuuh. Y esa dulcita como a ver, yo lo he hecho acá Y mañana con los amigos, y la cerradora de la salmiga Y mañana con los amigos, y la cerradora de la salmiga Y mañana con los amigos, y la cerradora de la salmiga Y mañana con la pachana Y me amanezco en la pachada Y me amanezco en el barrancón Y me amanezco en el barrancón Por andar o tomando vino Por andar y tomándolo Por andar o tomando vino Por andar y tomándolo Y me amanezco en el barrancón Y me amanezco en la pachada Y me amanezco en el barrancón Y me amanezco en el barrancón Y me amanezco en el barrancón Ay, ¿por qué me dejaste, mi amor? Y allá está sentada, mi querida Alessia ¿Cómo se cae? Saluda, Alexa, Chumil Bienvenida Para que te quise, te quise, te quise Te salamos con mirar Que estás contigo y poderte despejar ¿Por qué se irá? ¿Por qué se irá? Venga con la super Buenas tardes, te sigo mirando Hoy quise, te quise Y te viento de más, de más a hoy La super ¡Por qué se irá! 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 Déjame pedirte Lo que todos ya te imaginan Han de decir adiós Lleguemos el amor Como una vez más Bésame y acalíciame Como aquella primera vez Bésame y acalíciame Llegamos al amor Por última vez Bésame y acalíciame Como aquella primera vez Bésame y acalíciame Llegamos al amor Por última vez Y una vez Más, más, más Llegamos, llegamos, llegamos Super Magistros Super Magistros Bésame y acalíciame Como aquella primera vez Bésame y acalíciame Llegamos al amor Por última vez Bésame y acalíciame Como aquella primera vez Bésame y acalíciame 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 Por última vez Bésame y acalíciame Bésame y acalíciame Bésame y acalíciame y poniéndole más y más y más ahora la supe ¡Ven, ven, ven! ¡Ale, que se ha dado! ¡Ajá! ¡Woo! ¡Bujos, que se va a quedar, se va a quedar! ¡Sí, sí, sí! ¡Yupu! ¡Buenas tardes! ¡Alevar a los compadres y a los compadres! La María eterna yo vine a ver y aunque ponerte en todo mi querer te dije que no te es marino porque te adoro, linda mujer que ya me hizo desde el ser yo te soñaba, mi corazón y por la noche yo te llenaba porque has tardado mi dulce amor y con un besoño de amor te he entregado mi corazón porque yo quiero mi morenita y esta hermana ella es mi sozor María, 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 madre Elena María, linda malena María María, linda malena María, María, linda pareda María, 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 lena María, linda pareda Quiero besar a tu linda pelo Quiero besar a tu lado rojo Feliz lo vela, feliz lo huevo Pero Marito tiene sus ojos Venga a mi brazo, quita ponerla Y disfrutemos de nuestro amor Y por las noches yo te soñaba Ella deseaba hablar del amor Yo me voy a tirar todo y ponerla Porque con ella ya me casé Estamos buscando una casita Donde di cosas siempre daré María, 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 linda pareda 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 ¡Ey! ¡Felicita! ¡Pero con la sube! ¡Orgués al aso! ¡Ok! ¡Saludos a la familia Chupil Méndez! Muchos maridos, muchas gracias por habernos invitado. ¡Buenas tardes! ¡Aquí van a los compadres! ¡Muchos maridos, eh! ¡Aquí van a los compadres! ¡Como mi fiesta, barrita con amor! ¡Me grita, cincela y cocina! ¿Quieres pedirles un chicharón, un pedazo de jamón? ¿O prefieres que yo pito mi amorcito? ¡No! ¡Muchos abrazos, chicharrón, tu pollito y tu jamón! ¡Pero ahorita nada de eso cariñito! ¡Que lo que te pasa corazón! ¡Soy recibido con melón! ¡Me chavales con tu espalda, mi gordito! ¡No! ¡Muchas gracias pero no! ¡Que el mundo te prende no! ¡Que me pague el cinturón! ¡Es que me sube el colesterol mi amorcito! ¡No me sube el colesterol! ¡Es que me sube el colesterol! ¡Es que me sube el colesterol mi chavarrita! ¡Es que me sube el colesterol mi pochunguita! ¡Me sube el colesterol! ¡Es que me sube el colesterol mi chavarrita! ¡Con amor me grita desde la cocina! ¡Viva cuando me quiera el chavarrita! ¡Con amor me grita desde la cocina! ¡Si me pague el chavarrita! ¡Si me pague el chavarrita! ¡Con pedazos de jamón! ¡No me refieres! ¡Oye! ¡No me refieres! ¡Si me sube el colesterol mi chavarrita! ¡Si me sube el colesterol! ¡Es que me sube el colesterol mi chavarrita! ¡Si me sube el colesterol mi chavarrita! ¡Si me sube el colesterol mi chavarrita! ¡Si me sube el colesterol mi chavarrita! Para comenzar a amigos compadres y a nuestros comadres ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hoy! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Se me saca el caracanto Se me voy a pasar el caracanto Maestro Vangui Díselo, díselo Estabamos ahí con la familia Chumil Méndez A ver, lo tengo que gozar Mi gallina sobre el caracanto Tiene huevo en la batalla caracanto Mi gallina sobre el parque caracanto Tiene huevo en la batalla caracanto Oye, ¿cómo paseas? ¿Y cómo hace la gallina? Así no Díselo, ¿cómo hace la gallina? Rar, 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 rar No, Ronnie ¿Cómo hace la gallina? Así no ¿Y cómo hace? Papá Papá Y los compadres Por ahí nos indican que hay un cambio Sí ¡Es una movicita! ¡Es una movicita! ¡Es una movicita! ¡Buenas tardes, buenas tardes! Salvas y caballeros Ho hi, ho hi, ho hi, ho hi, hooifú ¿También dice la gallina? ¡Lolololó! ¡Aquí van a las compadres! ¡Venga mucho cariño! ¡La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Fuí! 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 ¡Mucho buen día para todos ustedes! ¡Vámonos a la voz! ¡Fuí! 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 Para las chicas comerciantes Para las vendedoras de frutas Llegaron las finalizadas A dos por gratis Bienvenidas Amigos de Paso de Igual Bienvenidos y bienvenidas Y por un caminito Me fui a buscarla compadre Ronnie ¿Dónde la encuentro compadrito? Ya se sabe compadre Acá está ¡Uy! 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 ¡Una garita! ¡Una garita! ¡Una garita! ¡Una garita! ¡Vamos! 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 ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cintura y cadera! ¡Cadera! ¡Cadera con orcienza! Una voltecita, una voltecita Una voltecita, una voltecita Cintura, cintura, cintura y cadena, cadena, cadena y con la orquesta Y son los mágicos de siempre Lululú, los mágicos Y la lojera, si acabó Viene Chiquitita Ahí para mi compadre Jorge Para mi compadre Cipriano Jorge Mereces que ya Me he dejado al final Has dejado de amar De que no puedes quedarte Un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y tú que ahora no Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Es el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Lulú, lo no es que herida Te llevas mi vida Amor y si heridas Para mi abrazo, un abrazo ¡Uy! Chiquita, mi amor Si me duele saber Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y tú que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hace el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Lulú, lo es que herida Te llevas mi vida Amor y si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Es el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Lulú, lo es que herida Te llevas mi vida Amor y si te vas Te llevas mi vida Amor y si te vas Eso Eso Saludos especiales para Chindi Caneo Que te enviamos a Chintaná Y se lo, se lo, se lo ¡Uy! Eso, saludos especiales Ahí para la bienvenida El Pilar II San Juan Se que te teque Eso Para que te olivamos El Chamele Capricano Una vez tuve un cariño Me juro eterno amor fiel Me enamoraba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era fiel Muy confiado me di mi cariño No sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ya más quería Como imaginar que me vendría Me dejó Otro amor Y desde fría No vive nadie Sigo mi rumbo Sin mirar a nadie Ya que me ofrece un poco de cariño Y yo primero Con mentiras no Con mentiras no No, por favor Porque me recuerda Al que me comor Si me das cariño Poquito y sincero Poquito y prefiero No, por favor No, por favor O mentiras no Es confiado Es confiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Me dejó Me dejó Me dejó No, por favor No, por favor Porque me recuerda Al que me comor Si me das cariño Poquito y sincero Poquito y prefiero Pequeño La vida Lo pecado No, por favor Ha ya 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 Chiqué este ¡Suscríbete!